Ahí lo tienen, Dani Ceballos, el último objetivo del Real Madrid, el futbolista del Betis que quiere fichar el club blanco que preside Florentino Pérez y dejarlo cedido una temporada en el Real Madrid. El último de una estrategia, de un modelo, de una política del Real Madrid, la de fichar jóvenes jugadores como este, como Vallejo, el joven jugador del Zaragoza que ha jugado en el Intras de Frankfurt. Vinicius también, el brasileño, La Perla, fichada por el Real Madrid, ahora también en el Flamengo. Y Mbappé, otro de los objetivos del Real Madrid y que habrá que definir si viene finalmente esta temporada o se queda un año en el Monaco. Donnarumma, otro de los jóvenes, fichajes que quiera cometer el Real Madrid, estratégico también para el club blanco, solo tiene 18 años, podría quedarse una temporada en el Milan y reforzar la portería la temporada que viene, la 18-19. Hablamos ya de todo este modelo con Miguel Navarro, Miguel, de la política de fichajes estratégicos del Real Madrid. El último, Dani Ceballos. Totalmente, y yo creo que al final el Real Madrid está para mí haciendo las cosas de una manera totalmente acertada. Es verdad que al final ves los puestos y hay puestos de muchísima índole. Tenemos porteros, de defensas centrales, extremos incluso, o sea, delanteros. Podemos incluso meter también a Teo, ahora que lo pienso en el tema del lateral. O sea, son jugadores que al final son muy, muy, muy jóvenes y que el Real Madrid los está atando, los está atando por muy poco precio, sobre todo viendo el mercado. Y yo creo que, por ejemplo, la fórmula aquella de Asensio es algo que a Madrid se ha visto, que le ha dado unos enormes frutos y que va a seguir con ella porque estoy seguro que le va a ir bastante bien al club blanco. Se podría decir, Miguel, con Marco Asensio empezó todo, ¿no? Ese joven futbolista que fue un chollazo, como ha quedado demostrado, 3 millones y medio de euros y que ha dado un excelente rendimiento en la temporada con Zidane, siendo protagonista, saliendo desde el banquillo, ¿no? Te quería preguntar tu opinión sobre Dani Ceballos. ¿Qué te parece como futbolista? Me parece un futbolista que es un jugador de la calle, ¿no? Es un jugador de estos de pellizco, ¿no? Que llenan los estadios, que gusta ver por sus detalles y que al final van a reforzar. Porque tenemos que ver también, y yo creo que los jugadores jóvenes deberían fijarse mucho en la temporada de Asensio, ¿no? Asensio llega al Real Madrid, antes había estado cedido en el español, era un jugador que llegaba para hacer la pretemporada y para intentar ganarse minutos en el primer equipo. Desde el primer momento es titular en la Supercopa de Europa, lo hace bien, es titular, recuerdo, del primer partido del Real Madrid en Anoeta, también lo hace bien, marca gol. Y poco a poco también vamos viendo cómo le va metiendo Zidane, pero también le va dando banquillo y le va dando suplencia. Con lo cual, es una manera de crecer en el Real Madrid y de ir creciendo con minutos. Y yo creo que los jugadores de este tipo, como Ceballos, como Vinicius cuando llegue, incluso el propio Mbappé, aunque llegue con el cartel de estrella, pueden verse reflejados en Asensio en cómo puede quedarse fuera, pero pueden seguir siendo importantes y ser vitales en el Real Madrid. Un acierto entonces lo de Ceballos en tu opinión y, bueno, podemos hablar de otros jugadores. ¿Qué te parece Vallejo? Vallejo me parece un central que lo ha demostrado en el Intranet Frankfurt, un central muy rápido, que ha sido capaz de frenar a Guamellani, se dice pronto. Un jugador, como digo, muy joven, que el Madrid se fijó en él cuando estaba en el Zaragoza. Y que yo creo que ahora, por ejemplo, al Madrid le viene muy bien, va a salir o va a salir prácticamente ya va a salir o ha salido Pepe, no va a renovar el contrato. Se queda el Madrid, no cojo de centrales, pero casi. Vamos a ver qué importancia va a tener el equipo Nacho, que el año pasó de disputa muchos minutos. Y yo creo que es un poco lo que te decía, fijarte un poco en la imagen de Asensio, de ir poco a poco entrando, de ir poco a poco ganándose los minutos. Y quién sabe, al final Zidane ha demostrado también ser bastante justo y si da el nivel puede jugar bastante tiempo. Seguimos con esa política de fichajes estratégicos de jóvenes jugadores. ¿Qué puede aportar Miguel Navarro, Teo Hernández, al Real Madrid? Pues Teo Hernández lo que tiene que hacer es llegar al Madrid y fijarse sobre todo en Marcelo. Es el lateral que va a tener por encima, el lateral que le va a quitar prácticamente todos los minutos porque va a ser el titular. Pero al final también Marcelo es un jugador que lo hemos visto. El desgaste está ahí y todo lo que sea, acumular en una gran cantidad de minutos no le va a venir bien. La temporada pasada Marcelo terminó muy bien pero terminó físicamente muy saturado porque no tuvo apenas competencia con Cuentrado. Y eso el Madrid lo notó, tuvo que meter varias veces ahí a Nacho. Entonces todo lo que sea, ir aprendiendo poco a poco de lo que es jugar en el Real Madrid, jugar en un grande, salir al campo con la exigencia de ganar siempre, pues va a ser bueno para él. Es muy joven, yo creo que el vestuario lo tiene también que reconducir en algunas cosas extradeportivas pero estoy seguro que lo puede hacer muy bien. Y ya vamos, acabamos con los dos casos más especiales, Miguel. El de Donnarumma en la portería y el de Mbappé, dos fichajes que van a ser evidentemente más importantes, de mayor impacto. Que parece ser que el Real Madrid está intentando ficharlos pero dejarlos a uno en el Milan, a Donnarumma y a Mbappé en Mónaco. ¿Crees que el Real Madrid acierta o que debería traerlos de forma inmediata? No, yo creo que acierta en el caso de Donnarumma. Yo creo que cualquier cosa que sea traer a Donnarumma ya puede crear un problema en la portería. Creo que Keylor se ha ganado esta temporada seguir sin una competencia muy, muy, muy firme en la portería, aunque Kiko Casillas lo ha hecho también bastante bien. Pero yo creo que es mejor darle tranquilidad en ese puesto a Keylor. Y si es verdad que en el caso de Mbappé yo creo que al final todo el mundo concuerda a las opiniones, Florentino Pérez, Zidane, que es el delantero del futuro, que es un jugador que gusta del Real Madrid y que lo quieren fichar. Pero está todo pendiente a ese 3 de julio, a esa reunión entre Cristiano y Florentino para ver un poco cuál es el camino a tomar por parte del Club Blanco. Si finalmente decide salir Cristiano, todo el mundo sabe y es vos populi que va a tardar un día Florentino Pérez en pagar lo que sea necesario por Mbappé. Si Cristiano se queda, Morata sale vendido. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Lo mismo viene Sandro para cubrir ese hueco. No se termina de saber muy bien qué es lo que va a pasar, pero insisto, es un delantero de primer nivel y que a mí no me parecería mal que llegara si sale algún jugador importante. Me parece muy bien. Bueno, pues hemos analizado la política de fichajes estratégicos del Real Madrid. El modelo que está siguiendo Florentino Pérez y Zinedine Zidane. Con la última novedad, el interés muy real por contratar a Dani Ceballos y dejarlo cedido en el Betis. Nombre por nombre con Miguel Navarro. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes qué piensan sobre este modelo, sobre esta política, sobre estos jugadores. Ceballos, Vallejo, Teo, Donnarumma, Mbappé, Vinicius. Estos nombres que acabamos de analizar. Déjenos su comentario, su opinión, su valoración en nuestro canal de YouTube, en Punto Pelota Tú. Suscríbanse y si les ha gustado nuestro análisis, nuestra información, nos dan un me gusta. Gracias.